bienvenidos a tu canal de análisis técnico trading boss te saluda tu amigo daniel contento de compartir contigo un día más de análisis técnico de bitcoin shiva inu y las tokens del momento pero trading boss cuáles son esos tokens del momento bueno sigue nuestro canal líder digital boss suscríbete a este canal y estarás pendiente diariamente fabricio no está compartiendo lo último en noticia lo último que acontece en el macro entorno del crypto world y que es tan importante como fundamentals previo a nuestro análisis técnico vamos a pasar con lo que es bitcoin vamos a estar viendo qué está haciendo bitcoin el día de hoy mucha gente desde muy temprano me ha estado compartiendo su preocupación porque amaneció el mercado en rojo y eso es alerta para todas las personas que están nuevas en este mundo operando en este mercado ya ahorita por acá son las 11 de la mañana utc menos seis ya el mercado se encuentra en verde estamos más saludable y bastante operación y bitcoin se encontraba en un proceso de retest como ya les he venido diciendo en vídeos anteriores y siempre respetando obviamente su soporte por acá lo tienen marcado en amarillo el soporte estaba en los 44 mil seiscientos ochenta y tres lo respetó perfectamente vamos a ver en temporalidad de una hora cómo se está comportando y si está obviamente respetando bastante el soporte vamos a darle zoom para que logren verlo los amigos perfecto acá si se fijan está respetando bastante según estoy viendo acá yo diría que le hace falta todavía un movimiento hacia abajo a bitcoin para continuar hacia arriba nuevamente si se fijan el rc y en esta temporalidad está en 56.15 y está inclinándose hacia el 50 si se fijan está inclinándose hacia abajo y es muy probable que veamos en esta vela que ya se nos está mostrando por acá que le está mostrando en rojo es muy probable que veamos una otro rites verdad un rites menor no no estaría seguro déjenme 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 si yo creería que estaría tocando nuevamente este soporte no se me preocupen no es algo malo pero si yo yo esperaría que estuviera tocando nuevamente acá el soporte para luego rebotar el precio al alza y seguir en su camino a los 50 mil pero es momento recuerden cada rites es una oportunidad de entrada entonces recuerden también de que si bitcoin hace este movimiento que te estoy prediciendo de alguna forma el resto de alcohings men coins y shit coins se van a ver afectadas por este movimiento entonces van a estar haciendo otro rites a pesar de que ahorita estamos en verde el mercado si se fijan yo les he hablado de los famosos cruces de la m a la m a 50 ya cruzó la m a 200 hacia abajo y eso nos venía advirtiendo ojo que estamos en temporalidad de una hora eso nos venía advirtiendo esta parte de acá que es cuando comenzó a bajar su precio buscando el soporte yo esperaría un indicador en esta temporalidad de una hora es cuando la m a 50 cruce hacia arriba la 200 quiere decir que el precio ya lleva suficiente fuerza para continuar al alza en esta temporalidad en la temporalidad de un día si ustedes se fijan la cosa es diferente a mí me gusta por eso visualizar el bitcoin en un día si se fijan acá obviamente hemos tenido 1 2 3 4 días de de rites ya el día de hoy nos está regalando el mercado una vela verde y el rs y se está comportando en 61.39 está inclinado hacia los 70 quiere decir que él está tomando fuerza el precio vamos a ver los indicadores nos dicen de que es un momento de compra el mercado está percibiendo un momento de compra y las medidas móviles nos dicen de que hay una fuerte compra en el bitcoin recuerden que bitcoin a medida que van bajando la temporalidad ustedes pueden ver la cantidad de procesamiento de compra venta que existe por acá podemos ver los volúmenes obviamente hubo hubo bastante volumen en ventas hubieron bastantes personas vendiendo pero si se fijan en la en la en el volumen marcado en verde hay bastante gente posicionándose entonces esta es la gente que protege de cierta forma que el precio el bitcoin continúe con su tendencia al alza ya entonces es muy importante estar viendo un poco el tema del volumen es muy importante también estar viendo el libro de órdenes para ver en cuanto está el promedio del precio de bitcoin por ejemplo acá estoy marcando y me está marcando 45 mil 786 como promedio actualmente el bitcoin se encuentra en ese precio entonces a medida que se va aumentando esto en el libro de órdenes el precio va tomando más más valores vamos a ir poco a poco y metiendo más conceptos más definiciones más indicadores para que ustedes vayan y aprendiendo un poco más de cómo asegurar una posición porque mucha gente me ha dicho que dudan entrar entonces en este vídeo vamos a tratar las tokens que vamos a ver yo les voy a estar diciendo cuáles serían como los momentos apropiados para que tú puedas hacer tu entrada y llevarte un buen profit vamos a ver terío cómo se está comportando terío como siempre recuerden que terío sigue al comportamiento de bitcoin igual éter y un 6 seguía respetando su soporte esperaría yo vamos a ver en la temporalidad de una hora si esperaría yo que el día de hoy ya estemos saliendo de esta que ahora es resistencia estaríamos saliendo de acá y ver un poquito si se consolida ver ver qué va a ser bitcoin si se va a consolidar si va a seguir al alza depende mucho del movimiento que haga bitcoin por el momento ver que terío me está siguiendo a bitcoin se está comportando bien vamos a regresar la temporalidad de un día les diría que no es momento de hacer de ponerse a tradear terío en ponerse a tradear bitcoin no es momento si veo si veo lo característico acá que ya hizo un doble toque en el soporte y que nos confirmaría que el precio se va a ir al alza pero recuerden la dominancia del bitcoin eso es muy importante acá si se fijan en la última hora ya nos está mostrando una vela roja el rs y está en 54.07 se va acercando a los 50 es muy probable que rebote el precio es muy probable que rebote el precio de las próximas horas hacia arriba y estaría haciendo porque he escuchado que le gustó un poquito que le dibuje por acá cómo hacer los movimientos estaría haciendo algo así esto estaría haciendo algo acá rompía haciendo su resistencia haciendo un pequeño rite está acá sigue por acá es posible que haga otro rites y llegue a la resistencia superior y la rompa en cuerpo dependerá este movimiento de lo que haga bitcoin dependerá mucho el movimiento de lo que ha visto y un consejo que les doy cuando cuando el precio se vaya acercando aún a una resistencia verifiquen el r6 el rc y está cerca de los 70 y el volumen está incrementando es muy probable que si reventemos lo que son las resistencias pero en caso contrario que el rc y ustedes lo vean débil cosa más en dirección al 50 y que el volumen esté presentando mucha venta es muy probable que rebote en la resistencia el precio eso es algo que tienen que tomar muy en cuenta a la hora a la hora de hacer su análisis técnico vamos a pasar con nuestro cachorrito favorito shiba inu vamos a ver cómo se está comportando el cachorro a ver un poco bueno estamos en temporalidad de una hora si se fija en el rc y está en 49.92 está sobre los 50 lo que me indicaría que está en un proceso de consolidación si se fijan si ya salió de su zona de soporte que estaba por acá hizo un doble toque en el soporte entonces eso nos indica obviamente que viene hacia arriba se va a encontrar con esta pequeña resistencia que está ubicada en los ocho cuartos en los 8 48 y es muy probable que estar viendo si el rc y se acerca a los 70 para que cruce esta resistencia con fuerza y yo estaría pensando que en este momento va a continuar haciendo rites el shiva y hay que estar pendiente acá en esta zona por acá porque por acá va la m a 200 si el shiva rompe hacia abajo la m a 200 es muy probable que haga un tercer toque acá en la zona de la resistencia eso no es malo eso no es malo sólo nos indicaría que va a subir con más fuerza el precio ok entonces no sé no desesperen por favor yo esperaría se lo puede dibujar este movimiento vamos a eliminar esto por acá yo esperaría esto que baja acá luego que suba acá luego que hago un pequeño rite está acá y luego que siga subiendo a este nivel ver un poquito que hace bitcoin en este nivel y seguiría haciendo un pequeño rites y luego tocaría el siguiente el si la siguiente resistencia pero no o sea tengan paciencia las personas que están tradeando ojo tradeando shiva tengan paciencia con los movimientos porque son movimientos que son orgánicos no es un pomp and dump entonces eso es saludable para las monedas si se fijan el objetivo de que shiva inu vaya haciendo sus rites es porque va liberando estas zonas que se encontraban acá estas zonas estas zonas estas zonas todo eso lo va liberando entonces cada vez que hace un rites él está liberando toda esta zona ya por eso la importancia de que lo haga porque cuando sube es porque ya ya hizo suficiente rites en esta zona y él ya puede subir tranquilo para estabilizarse en un siguiente nivel de de soporte y eso es lo que estamos buscando si queremos comernos un cero ya entonces tranquilos vamos a seguir dando seguimiento así va a través de nuestra historia en instagram recuerda seguirme en instagram estoy como trading bus debe y vamos a continuar con 2 porque mucha gente me estaba diciendo por favor analicen 2 coin hoy por ahí leí un dato interesante que entiendo nuestro querido amigo fabricio lo estará mencionando en su vídeo del día de hoy y vamos a ver de qué se trata porque no 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 tuve el tiempo para leerlo a profundidad pero como fundamentos de 2 muy muy bueno entonces qué está pasando con 2 si se fijan hizo un doble toque en su soporte acá abajo en la zona de los 0.29 pero luego hizo un movimiento impresionante vamos a ver cuánto cuánto nos regaló este movimiento el día de ayer el día de ayer y lo que va de hoy no sería 11.54 una operación de 12 puntos 54 no está nada mal estamos viendo en esta temporalidad de una hora ya está en una vela roja y hay que estar pendiente de si este movimiento que se está haciendo en este momento llegará a romper la m a 50 eso sería una señal de que ese pump va a generar un dump o sea va a generar un rey test y hacia dónde podría generarse ese rey test bueno estaría por acá generando ese rey test se lo voy a confirmar en valor para la gente que no alcanza a ver 0.29 821 por ahí estaría haciendo su rey test el dogecoin en caso de que bitcoin continúe haciendo movimientos de rey test ok eso es importante dos cosas primero estar pendiente de que si este movimiento llega a romper la m a 50 que está acá en naranja si la llega a romper y ustedes ven que el rc y se ya se acercó a los 50 es muy probable que llegue acá donde te estoy indicando yo ok para luego obviamente rebotar hacia arriba en este momento en esta temporalidad de una hora se encuentra el rc y en 58.9 está con la inclinación a la baja buscando el 50 entonces lo que les decía yo hay que estar pendiente de este movimiento ok si rompe la m a 50 va a ser un rite está acá es una posible oportunidad para que tú te posiciones acá si quieres tradear el 2 y nada vamos a darle seguimiento porque ustedes están muy interesados acá yo veo todavía que hay bastantes zonas que puede hacer un rite es todavía entonces vamos a estar pendientes verdad porque todo eso te indica que va a bajar hasta este nivel y que es muy probable que vuelva a ser otro toque en la zona de este soporte de abajo que ahora vamos a ver un poco de arwein arwein no sé si lo pronuncio bien arwein este es un toque en que hoy nuestro también nuestro amigo fabrizio no estará comentando de qué se trata este token en lo personal no lo conozco no lo conozco pero me pidieron que lo analizará y lo vamos a hacer que está haciendo a ver el wave el wave bueno igual está respetando acá un soporte en este momento se encuentra en el rc y está en 60 puntos 33 está hacia arriba la m a van en dirección hacia arriba tienen suficiente espacio entre ellas quiere decir que la moneda presenta alta volatilidad de pronto presente estos estos domes que se ven por acá si se fijan es interesante cómo se viene comportando esta moneda en un alza casi que escalonada porque porque si se fijan hace movimientos similares no hace dos correcciones luego dos velas verdes con el sepón luego vuelve a hacer correcciones y luego va hacia arriba con doble vela a un pom luego vuelve a hacer correcciones y así va es como que va generando un patrón no y si se fijan aquí tenemos bajos más altos va haciendo entonces eso te confirma que la tendencia a la larga va a ser al alza verdad si se fijan ahorita está toquen está en all time height va a existente en tiempos de all time height vamos a ver desde cuándo viene si efectivamente está en un all time height y el movimiento que haría está toquen en este momento está rebotando en el soporte pero él el rc y este 60.24 hacia arriba hay que ver el tema del volumen y ver si el rc y se acerca a los 70 es muy probable que continúe esta alza es muy probable que vuelva a tocar acá arriba la zona de los 29 puntos 242 pero recuerden que todo movimiento así hacia el alza siempre va a ser su rites y más lo característico de esta toquen es eso de que cada cierto casi dos velas por ejemplo aquí yo puedo suponer que en la siguiente hora va a haber otra vela al alza verdad y que luego va a ser un rites que puede ser acá en el soporte o puede ser en el siguiente nivel de soporte que está en la zona de los 24 entonces si tú quieres traer esta toquen yo te recomendaría que esperes los rites los movimientos de rites y te logres posicionar y como les había dicho anteriormente cada vez que vaya cercano a una resistencia oa un soporte ustedes verifiquen que el rc y esté a su favor al favor del movimiento que ustedes están esperando y que el volumen también esté a favor de ese movimiento que ustedes están esperando si no está a favor es muy es muy probable que que si rebote en este soporte sino que rebote en el siguiente por eso es muy importante estar pendiente de los indicadores vamos a ver la toquen dent que también nos pidieron que el analizar amos un poco bueno vamos a ver por acá esta toquen tuvo un movimiento exageradamente impresionante si se fijan déjenme borrar acá un poco si se fijan acá desde haber desde cuándo hubo cambio de tendencia el 21 de julio hasta por acá nos había entregado un 460 por ciento están hablando ya le voy a decir cuánto si 461 punto 20 por ciento en este período del 21 de julio 14 de agosto ha hecho movimientos impresionante esta toquen tampoco la conocía ojo vamos a bajar a la temporalidad de una hora para ver qué está sucediendo ok por acá en azul vamos a hacerle un poco de zoom en azul les tengo el soporte que está respetando verdad la está toquen ya hizo un doble toque y obviamente eso nos indicaba que iba al alza está actualmente rechazándolo la resistencia de los 0.0065 si se fijan en este movimiento en esta vela roja y lo que está haciendo es que está rechazando la 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 resistencia y coincide con el nivel de la m a 50 que se encuentra la m a 50 en el 0.0065 6 5471 que coincide con la resistencia entonces que tenemos que en este momento es donde yo les decía ok tengo el rc y en 51.17 y está hacia abajo el volumen pues no tengo acceso ahorita a verlo pero el volumen posiblemente está mostrándome que hay más hay más ventas que compras entonces porque esos dos indicadores ya me dieron suficiente información para saber de que esto iba a ser rechazado aquí en este nivel y ese es el movimiento que estamos observando ahorita es muy probable que haga ese ritest o ese movimiento hacia la zona en los 0.0063 y luego continúe hacia arriba en dependencia de lo que haga el mercado en general ojo si el mercado en general está haciendo ritest él va a seguir haciendo su ritest hasta este nivel de los 0.0058 si el mercado continúa estable como lo estamos viendo ahorita en verde es muy probable que haga un pequeño ritest finalice de acá y vuelva hacia arriba a subir no él va buscando le voy a dibujar el movimiento que va buscando como les decía es muy probable que haga esto hasta acá luego suba ojo cuando esté cruzando ahí esa zona para ver el rc y el volumen luego subo hasta como por acá luego hago un ritest y luego se vaya acá al siguiente nivel hay que ver llegando acá cómo se está comportando el mercado en general cómo se están comportando los indicadores para ver si es posible que vaya a romper esa otra resistencia o vaya a ser rechazado eso es un movimiento ya les voy a indicar de cuánto si acaso se posicionarán por acá donde les estoy indicando esa es una operación del 15 por ciento 16 por ciento casi muy buena operación hay que estar pendientes y de los indicadores con este toque vamos a pasar también a coin air in air y eight que nos han pedido también de que la analicemos está toquen es impresionante para atraer la a mí me ha generado bastante profit si se fían ahorita se encuentra en una en una oportunidad de una operación del 18 por ciento aproximadamente él está haciendo un movimiento de ritest igual siempre respetando su soporte es muy importante ver que por acá todavía hay una zona que no ha no ha sido retesteada entonces muy probable que si el mercado continúa haciendo su movimiento de corrección este toque en esta zona verdad para hacer el ritest de esta zona y luego obviamente vaya hacia arriba a su resistencia que está en los 1.9 3093 entonces si ustedes quieren tradear esta moneda tienen una posibilidad de una operación del 18 por ciento en el corto donde estaríamos esperando que hiciera un ritest en este nivel que serían los a ver les voy a confirmar el nivel serían los 1.68 por ahí estaría haciendo el ritest y luego estaría hacia el alza y ganándote un profit del 18 por ciento una vez llegado a tocar esa esa resistencia hay que observar pues que como esté el mercado la situación del mercado para poder pues analizar si hay más profito nada o algo ese es sería el nuevo pues el nuevo la nueva data no que tendríamos sería el time high que sería el siguiente nivel entonces hay que ver un poco cómo se comporta la toquen pero por ahorita el movimiento que tienen es del 18 por ciento la operación que pueden hacer como estarle dando seguimiento igual en las historias del instagram cualquier cambio relevante que yo vea o cualquier confirmación del análisis que te dado hoy yo lo estaría posteando por ahí ya ustedes me avisaron el día de ayer que muchos de los análisis se cumplieron efectivamente y por eso estamos para compartir con ustedes información que te dé más criterio no al momento de operar que te sientas más confiado que te sientas que alguien ya te explicó que podría pasar cuál es el escenario recuerda que no somos tus asesores financieros pero si somos personas que estamos preocupados porque tú conozcas cómo es la operación en el mercado y que puedas operar tranquilamente y de forma inteligente recuerda siempre si no te has suscrito suscríbete por favor ya somos 4030 suscriptores muchísimas gracias por el apoyo siempre compártelo en las redes sociales activa las campanitas para recibir notificaciones de nuestras nuestros vídeos diarios y te esperamos por el grupo de telegram en la comunidad de digital voz y ahí te apoyamos en todo platicamos de todo nos recomendamos de todo y cualquier cosa los links están abajo en la descripción y bueno esto fue todo por hoy en trading boss recuerden siempre focus on charts no remotions saludos un gran abrazo a todos